de la casa, la fresca y el cultivo de algunos alimentos, muy bien. Y las vasijas que ellos utilizaban eran de vidrio como la de ahora o plástica, vamos a ver, digan ustedes, madera, evano, excelente. Y en nuestra actualidad, ¿todavía utilizamos alguno de esos recursos? Pues, ¿cómo, cuál? ¿Qué recursos tú has visto que se utilizaban los primeros pobladores y que nosotros todavía utilizamos? Vamos a ver, díganme ustedes, el casado, excelente, ¿qué más? La marca, muy bien. A ver, un video que nos va a reflexionar o nos va a respetar, lo que hemos aprendido, sobre los primeros pobladores de América, cómo es su forma de yo vestir, cómo era que yo casaba, oyeron, todo eso. Ahora vamos a aprender, pero, en forma digital, es decir, a través de la observación de un video. ¡Ah, ven aquí! ¿Por qué le voy a quitar su cuerpo? ¿Todo eso que está conmigo? Ven, mamá, tengo hambre. Yo no me queda nada, pero los hombres conmigo... Yo no me queda nada, ¡eters, tres, 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 tres!